Segundo bloque de información en TV con noticias, vamos a hablar del clima, cómo estuvo la temperatura hoy en nuestra ciudad, en esta jornada fría y gris en nuestra ciudad. La mínima registrada hoy fue de 11 grados y la máxima llegó a los 17. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo para mañana. Se prevé una mínima de 8 grados, una máxima de 18, la humedad relativa del ambiente se calcula en el 53%, presión atmosférica 1027 hectopascales y el viento correrá del sector noreste a 16 kilómetros por hora. Se prevé que mañana sea un día bueno y con un leve ascenso de la temperatura. El día sábado en la Plaza de los Trabajadores, ubicada en la calle 10 y 107, se realizó el acto formal en conmemoración al Día de los Trabajadores. Allí estuvieron presentes funcionarios municipales de los distintos partidos políticos, también referentes y referentes sindicales. Estuvo allí también Santiago Burque, él es referente de la CGT y con él dialogamos respecto a esta gran movilización que se registró el pasado viernes y también a la media sanción por la ley antidespidos que se obtuvo la semana pasada. Es una situación complicada en base a lo económico, en base a los últimos cambios, tenemos distintas realidades según los sectores, han ido variando mucho a diferencia del modelo que venía trayendo el laburante. Y en esto, en realidad, encuentra a lo mejor a sus representantes juntándose, como lo hemos visto, cosa que no pasaba desde hace mucho tiempo y lamentablemente, o sea, no es una buena señal porque lo junta el compartir a lo mejor desgracias o el compartir problemas como pueden ser despidos, como puede ser la precarización hoy más que nunca laboral. Entonces, es una situación un poco complicada, creemos que se viene un año difícil, si no llega a haber un cambio muy importante dentro de poco tiempo, puede ser muy difícil para el laburante. Al principio de la marcha, más allá de hacer el festejo del Día del Trabajador, fue marcar al Estado de que el trabajador existe, de que el país, como decimos nosotros, se construye del lado del trabajador, no dejándolo de lado. Meses, como va pasando de pérdida de distintas cosas para el laburante, ya lo hemos vivido que después nos lleva décadas volver a construirlo. Entonces, necesitamos que antes de que siga pasando el tiempo, los gobernantes puedan ver esta situación y no se olviden puntualmente del trabajador. La sanción nos viene bien, nos ayuda, tenemos un compañero que es Daniel Lobera, que está en esa representación, está trabajando en eso también. Nos lamentamos por el hecho de tener que llegar a este tipo de situaciones para defender una fuente laboral. Consideramos que no es el medio, tendría que ser lo más natural que uno pueda trascender en su trabajo y pueda mantener y sepa que su trabajo va a ser el desarrollo de toda la vida y de toda la familia. Pero fuera de eso, entendemos que tiene que ser también una alerta para, en este caso, el presidente, de no sobreentender de que queremos defender la fuente del laburante por encima de la economía del país. Al contrario, nosotros invertimos en esa situación y decimos que si no hay laburantes abajo y si las empresas no tienen trabajadores de la forma que se distribuye la economía, no vamos a tener un país ni una economía estable tampoco. La Pampa, hasta ahora, venimos protegiendo bastante el tema laboral. Se han vivido en estamentos que por ahí son de relación del Estado, del Estado Nacional. Pero bueno, también es cierto que el gobierno de la provincia acompaña estas medidas también, acompaña estas medidas de ir defendiendo la fuente laboral y bueno, por eso también nosotros estamos como reafirmándonos en la Pampa y tratando de defender todo esto. Otra de las dirigentes que estuvo presente fue Liliana López, ella es referente de la CTA y analizó la situación de los trabajadores en la actualidad en este nuevo contexto político y económico. Aquí estamos acompañando al festejo en nuestra ciudad, en realidad un poco preocupados, hoy nos levantamos por la mañana, la primera lectura de los diarios, el 10% de aumento de la nafta y como central de trabajadores muy preocupado, fue una de las centrales que desde un comienzo viene denunciando estas políticas neoliberales que se están llevando a cabo en nuestro país porque son políticas que afectan, ¿no es cierto?, a todos los trabajadores y trabajadoras, a todos los asalariados de este país, así que preocupado, un día preocupado. ¿Qué lectura hacen de lo que fue el acto multitudinario del viernes? Y yo creo que fue un acto donde las cinco centrales le dimos un mensaje claro al gobierno nacional. Vuelvo a repetirte, de nuestra central estamos muy atentos con la ley de antidespido que se está llevando a cabo en el Congreso, esperemos que el señor presidente no la vete, sino yo creo que las cinco centrales nuevamente vamos a estar unidas con un gran paro nacional. Así que bueno, atentos a todo lo que nos viene pasando, a las medidas que se están tomando. ¿Creen que puede llegar a cambiar algo a partir de este acto? Yo creo que sí, que es muy importante, creo que estemos todos los trabajadores unidos en el país resistiendo y no permitir a los avances, ¿no es cierto?, de estas políticas en contra de los trabajadores. Creo que es un mensaje muy claro que el presidente nos debe escuchar y queremos estar sentados en todas las mesas que sean necesarias para tomar y resolver todo aquello que tenga que ver con los trabajadores de este país. ¿Qué análisis o qué lectura pueden hacer de lo que es el trabajo aquí en nuestra ciudad, de lo que es la condición del trabajador hoy por hoy? Estamos muy preocupados, como dije al comienzo, no solamente de nuestra ciudad, de toda la provincia de La Pampa, preocupados porque no vemos con claridad que se salga en primer lugar a decir ya los despidos que hubo tanto en lo estatal como en lo privado. Son muchos los despidos que hay en nuestra provincia. Nosotros estamos alerta desde la central trabajando con respecto a esto. Necesitamos que el gobierno, tanto local como provincial, refleje rápidamente alguna propuesta, algún proyecto, alguna salida, contención a todos los trabajadores y trabajadoras de esta provincia. Es lo que estamos pidiendo. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la primera jornada de recreación e integración que se realizó en el Club Esportivo Independiente, organizada por Jóvenes Solidarios de Corpico, la Dirección de Cultura del municipio local y también la Dirección de Juventud. TV Con Noticias estuvo allí, dialogó con los organizadores y este fue el balance que realizaron de esta exitosa jornada. Pudimos transmitir las vivencias que nosotros habíamos tenido, las ganas que teníamos de reunir a toda la juventud piquense, a la adolescencia, a los niños, a las niñas, a la familia y poder compartir una tarde diferente. Creo que las expectativas están cumplidas en el momento en que 40 jóvenes con una energía enorme se concentran para hacer una actividad en común y poder contagiar a esta energía a otra gente que por ahí no tiene idea de lo que hacemos o no sabe o no termina de entender el mensaje que nosotros queremos mandar. Fue una buena oportunidad para empezar a pensar al futuro. Esto nos va a abrir muchas puertas como Jóvenes Solidarios, como modelo cooperativo. Así que realmente es un orgullo poder ser parte de esto, como siempre lo digo, y ojalá esto se pueda replicar año tras año y vaya creciendo. Toda esta inquietud que nos aborda como jóvenes, de que estamos perdidos, de que no tenemos los valores bien marcados, de que no podemos reunirnos, organizarnos, este es el llamado de atención más grande que le estamos haciendo a nuestros adultos, a nuestros pares, incluso a las generaciones venideras que nos ven como líderes, como ejemplos o que no tienen como referencia por estar en un movimiento social. Creo que el mensaje es ese, fortalecer los vínculos, fortalecer los valores, unir a la familia, integrar desde el juego, desde los positivos lúdicos y bueno, creo que el objetivo, como ya te dije hoy, está cumplido. Somos capaces de un montón de cosas. Nos tienen que tener en cuenta que no somos el futuro, somos el presente, que la energía del joven se debe complementar perfectamente con la experiencia y con la sabiduría del adulto. Uno de los objetivos secundarios, el vínculo entre las instituciones. Te digo la verdad, a mí no me interesa la cantidad de gente que se haya concentrado de acá, sino que la gente vino, presenció lo que no le gustó, siguió en el club. Yo estuve recorriendo las instalaciones, hay familias enteras tirando al aro, pateando al arco, visitando, paseando por adentro del club. Y creo que es un espacio que debemos utilizar. El club siempre fue un lugar de aglutinamiento de gente, de la compañía familiar. Entonces, volver a referenciar al club como punto de encuentro y no como está fomentado hoy la esquina, las plazas para hacer maldades. Es volver a unir a las instituciones para pensar en el bien de todos. Es lo que todos promovemos, creo, desde la cooperativa, desde el municipio. Nueva pausa. Vamos a conocer información breve del ámbito nacional y enseguida regresamos con información, pero del fútbol. Vamos a tener la presencia de Diego Valiente hablando de una nueva fecha del Torneo Federal donde Ferro tuvo fecha libre, pero Belgrano de Santa Rosa sí enfrentó a tiro federal de Bahía Blanca. Ahora vamos a ir a la pausa con un tema de Luis Toy, el piquense, que compuso este tema en relación al sacrificio de los trabajadores. Baja el petróleo, suben las naftas. El gobierno determinó otro aumento del 10% en los combustibles, que ya acumulan el 31% desde enero. El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, justificó que la medida es para proteger empleos y reconoció que la nafta argentina es de las más caras del mundo. Fuertes críticas de expendedores de combustibles y asociaciones de consumidores, quienes advierten que habrá traslado de suba a la canasta básica. La justicia federal comenzó a investigar a Cristina y Máximo Kirchner por los negocios inmobiliarios de la sociedad Los Auses. El fiscal Carlos Rívolo imputó a la expresidenta y a su hijo por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos, a raíz de una denuncia presentada por Margarita Stolviser. Pedido de salida. La diputada nacional de la coalición cívica Cambiemos, Elisa Carrió, solicitó y a la jueza en lo contencioso administrativo federal, Claudia Rodríguez Vidal, que separe a Ricardo Echegaray de la presidencia de la Auditoría General de la Nación, ante el agravamiento de su situación judicial. Su lucha son cinco surcos, cinco surcos de sudor, el ruido del chalerío, en mayo sorprende al sol, con la aguja entre los dedos, como pidiéndole a Dios, que el tiempo bueno lo deje, terminar lo que empezó. Y ahí va don Remigio Bravo, de la comparsa el mejor, siempre recogió sembrado, pero él nunca sembró. Yo lo serví varias veces, con sus pies en un fuentón, sacar rosetas y espinas, con la aguja que afiló, pantorrillas coloradas, que la maleta de Goy y una marca en su mirada que el tiempo nunca borró. Solo estima fue su vida, más oreja su corazón, su cuerpo escaña esperando, al eterno juntador. Y ahí va don Remigio Bravo, de la comparsa el mejor, siempre recogió sembrados, pero él nunca sembró. Pero él nunca sembró. Pero él nunca sembró. Muchas gracias.